el criterio de la segunda derivada para determinar si los puntos críticos que encontramos de una función representan un máximo o representan un mínimo para la función. Entonces el criterio es el siguiente, si nosotros consideramos la función y igual f de x y consideramos, voy a llamarlo la x con una barrita, el punto crítico con componente entonces vamos a decir que las componentes de ese punto son x barra y barra, que puede ser un valor que nosotros determinemos, que recuerden que los puntos críticos es encontrando la primera derivada igualada a 0, resolvemos la ecuación y la solución de esa ecuación, estamos diciendo que la x con esa barra es ese valor. Entonces el criterio de la segunda derivada dice que si reemplazamos en la segunda derivada de la función el valor x barra y el resultado nos da negativo menor que 0 coma lo que concluimos es que el punto con coordenadas y si el resultado de evaluar el punto en la segunda derivada y si el resultado de evaluar el punto nos da un valor positivo entonces la coordenada x barra y barra es un punto mínimo voy a tomar como ejemplo para explicar esta teoría el último ejercicio que se mostró en el anterior video entonces la función que teníamos que determinar los máximos y mínimos era la función g de x igual a menos 4x a la 3 menos 9x a la 2 más 12x más 10 y cuando se hizo la derivada de la función que es menos 12x al cuadrado menos 18x más 12 y se la igualó a 0 entonces surgieron dos puntos críticos que los voy a escribir ya el resultado con las componentes x y y el primer punto crítico era x igual menos 2 y igual menos 18 y habíamos dicho que este punto es un mínimo y la otra solución es 0.5 13.25 y habíamos dicho que este punto era un máximo pueden revisar el video anterior y comprobar estos resultados que estoy escribiendo vamos a hacer el ejercicio de comprobar con la segunda derivada que en verdad el punto menos 2 menos 18 es mínimo y el punto 0.5 coma 13.25 es un máximo entonces ¿qué tengo que hacer? tenemos que calcular la segunda derivada ¿quién es la segunda derivada? derivo el resultado que tengo en la primera derivada entonces iniciamos derivada de menos 12 x cuadrado la derivada es menos 24 x y derivada de menos 18 x es menos 18 la derivada de la constante 12 es 0 por lo tanto esa es la segunda derivada ahora voy a aplicar lo que teníamos en la teoría el punto crítico lo voy a reemplazar en la segunda derivada y si ese resultado me da negativo es un máximo y si la segunda derivada evaluada en el punto es positivo será un mínimo entonces vamos a reemplazar entonces vamos a reemplazar aquí en la segunda derivada ¿quién es el primer valor de x? entonces vamos a tomar el primer valor de x como el primer punto que encontramos que sería este x igual menos 2 entonces si consideramos x igual menos 2 lo que voy a hacer es reemplazar en la segunda derivada de g vamos a reemplazar este valor menos 2 y entonces esto nos da menos 24 multiplicado por menos 2 y le vamos a restar 18 entonces si nosotros hacemos la operación a menos 24 lo multiplico por menos 2 y le restamos 18 el resultado nos da 30 que será un valor positivo entonces según lo que vimos arriba si el resultado aquí en esta parte si el resultado de la segunda derivada nos da positivo el punto que estaba considerando x barra llevar es un punto mínimo entonces aquí concluimos que para x barra igual menos 2 pues y barra es menos 18 entonces concluimos que el punto menos 2 en x menos 18 en y es mínimo hacemos hacemos el mismo procedimiento para el otro valor de x para x barra igual entonces miremos cuánto es x barra sería la componente en x que es 0.5 entonces aquí tenemos 0.5 y el y barra es 13.25 en el anterior el y barra era menos 18 entonces reemplazamos en la segunda derivada de g segunda derivada evaluada en 0.5 el resultado nos da menos 24 multiplicado por 0.5 y esto menos 18 si hacemos la operación eso nos da menos 24 por 0.5 menos 18 el resultado nos da menos 30 que es un valor negativo menor que 0 y según lo que vimos arriba si la derivada evaluada en el punto nos da negativo el punto es un máximo entonces concluimos de aquí que la coordenada x barra 05 y barra 13.25 es máximo con esto hemos aplicado el criterio de la segunda derivada a la función y hemos demostrado que los puntos críticos que habíamos encontrado son el 1 mínimo y el otro máximo ahora vamos a resolver otro par de ejemplos pero lo voy a hacer con unas funciones de un grado mayor voy a utilizar unas funciones de grado 4 entonces vamos a vamos a hacer el ejercicio la parte analítica y después en GeoGebra realizamos el gráfico para comprobar los resultados que hemos obtenido entonces vamos a resolver vamos a calcular máximos y mínimos de la siguiente función entonces hallar máximos y mínimos vamos a tomar la función y igual a 3x a la 4 más 4x a la 3 menos 24x a la 2 menos 48x más 60 a esta función le vamos a calcular los máximos y los mínimos entonces para identificar los puntos críticos calculamos su primera derivada entonces su primera derivada las derivadas las voy a escribir en color azul su primera derivada sería derivada me daría 12x al cubo derivada de 4x a la 3 12x cuadrado derivada de menos 24x cuadrado sería menos 48x y derivada de menos 48x menos 48 y derivada de 60 0 ahora para calcular los puntos críticos entonces resolvemos la derivada 12x a la 3 más 12x a la 2 menos 48x menos 48 la igualamos a 0 vamos a resolver esta ecuación usando la división sintética entonces para la división sintética voy a utilizar geogebra para identificar por qué números voy a dividir entonces voy a escribirla aquí 12x al cubo más 12x al cuadrado menos 48x menos 48 recordemos que los números entre los que voy a dividir van a ser los puntos de intersección con el eje x entonces tenemos 3 x igual menos 2 x igual menos 1 y x igual a 2 voy a tomar el primero x igual menos 2 entonces para la división sintética bajamos los coeficientes el primero es 12 el que sigue también es 12 positivo el que sigue es 48 negativo y el último también es 48 negativo y hacemos la división sintética habíamos dicho que vamos a hacerla entre menos 2 aplicamos el método de división sintética bajamos el primer elemento multiplicamos por el número que encontramos menos 2 nos daría menos 24 sumamos 12 menos 24 y el resultado nos queda menos 12 multiplicamos menos 12 por menos 2 y nos da 24 positivo hacemos la operación menos 48 más 24 o 24 menos 48 y el resultado nos da menos 24 y 24 multiplicado por menos 2 me da 48 positivo y comprobamos que el último valor nos dio 0 ahora como es de grado 3 y todavía tengo 3 coeficientes en el resultado estos 3 coeficientes entonces vamos a volver a aplicar la división sintética entonces aplicamos división sintética vuelvo a bajar esos números 12 menos 12 menos 24 y lo vamos a dividir entre y miramos otra solución en la gráfica habíamos visto que la raíz era menos 2 vamos a hacerla con la siguiente raíz que es menos 1 entonces vamos a hacer con x igual a menos 1 y aplicamos la división sintética bajamos el 12 multiplico me da menos 12 la suma de menos 12 con menos 12 me da menos 24 multiplico me da 24 positivo y compruebo que el resultado me da 0 ahora escribimos quién es la factorización entonces la factorización me quedaría este 12 que está aquí baja a multiplicar a x y le agregamos el otro número que es menos 24 y eso lo voy a multiplicar por x y como aquí tengo menos 1 entonces acá vamos a cambiar de signo más 1 y como hice otra división sintética con este número menos 2 entonces este también cambia de signo que acá le coloco más 2 y esto me queda igualado a 0 entonces aquí podemos observar que la ecuación que teníamos 12x al cubo más 12x cuadrado menos 48x menos 48 igual a 0 se factorizó como 12x menos 24 por x más 1 por x más 2 igual a 0 entonces ahora lo que hacemos es cada uno de esos factores lo igualamos a 0 entonces nos quedaría 12x 12x menos 24 igual a 0 x más 1 igual a 0 y x más 2 igual a 0 de la de la primera despejamos x nos quedaría 12x igual a 24 por lo tanto x valdría 24 dividido entre 12 que el resultado nos daría 2 de la segunda tenemos que despejando x nos daría menos 1 y de la otra x nos daría menos 2 entonces ya tenemos tres puntos críticos el x igual a 2 el x igual menos 1 y el x igual a menos 2 entonces vamos a cada valor de x le vamos a encontrar su respectivo valor en y tal como se explicó en el anterior ejemplo en el anterior video entonces para x igual menos 2 entonces debo reemplazar en la función original la que está en color rojo en la función y 3x a la 4 entonces voy reemplazando el valor de y el valor de y con x en menos 2 entonces es 3 por el valor de x elevado a la 4 más 4 por el valor de x elevado a la 3 menos 24 por el valor de x elevado al cuadrado menos 48 por el valor de x que vale menos 2 más 60 resolviendo en la calculadora ese resultado nos dice que y vale 75 para x igual menos 2 y vale 75 entonces ya tenemos un primer punto el punto tiene coordenadas x menos 2 y 75 vamos a calcular los demás puntos entonces continuamos ya lo hicimos para x igual menos 2 ahora lo vamos a hacer para x igual menos 1 entonces para x igual menos 1 nos quedaría reemplazamos en la función y por menos 1 3 por menos 1 a la 4 más 4 por menos 1 a la 3 menos 24 por menos 1 al cuadrado menos 48 por menos 1 más 60 y podemos comprobar en la calculadora que este resultado nos da 83 por lo tanto el segundo punto que tenemos tiene coordenadas x menos 1 83 en y y hay un tercer punto que es cuando x vale 2 que es este punto que tenemos aquí cuando x vale 2 tenemos que y evaluado en 2 me quedaría 3 por 2 a la 4 más 4 por 2 al cubo menos 24 por 2 menos 48 perdón perdón por 2 al cuadrado menos 48 por 2 más 60 y evaluando en x igual a 2 el resultado me da menos 52 por lo tanto el tercer punto es de coordenadas en x 2 y en y menos 52 estos que están en color verde serían los puntos críticos de esa función nos falta determinar si esos puntos críticos son máximos o son mínimos entonces para hacer esto lo que vamos a hacer es el cálculo de la segunda derivada y evaluamos cada punto la componente en x en la segunda derivada entonces vamos a calcular la segunda derivada la segunda derivada de la función es entonces retomamos quién es la primera derivada la primera derivada nos había dado 12x a la 3 más 12x cuadrado menos 48x menos 48 la segunda derivada sería 12 por 3 36x a la 2 y si derivamos el segundo término que es 12x cuadrado su derivada nos da 24x y si derivamos menos 48x su derivada nos da menos 48 y la derivada del término independiente menos 48 sería 0 entonces esta sería la segunda derivada ahora vamos a tomar el primer punto que era menos 2 coma menos 75 y vamos a reemplazar esta x en esa función x igual menos 2 entonces reemplazamos en la segunda derivada el x por menos 2 y nos quedaría 36 por menos 2 al cuadrado más 24 por menos 2 menos 48 y esto nos da y esto nos da el cuadrado más 24 por menos 2 menos 48 esto nos da 48 positivo por lo tanto decimos que con x igual menos 2 el punto que tenemos en x igual menos 2 ese punto es un mínimo porque el valor en la segunda derivada nos dio positivo entonces ya le podemos escribir aquí que este punto es un mínimo vamos con el siguiente el valor de x en este punto es menos 1 entonces vamos a reemplazar en la segunda derivada entonces nos quedaría 36 por menos 1 al cuadrado más 24 por menos 1 menos 48 y este resultado nos da menos 36 que es un valor negativo como el resultado de x nos dio negativo e de x igual menos 1 nos dio negativo este punto que tiene el menos 1 es un máximo y por último nos falta analizar que pasa cuando x vale 2 en la segunda derivada entonces para x igual a 2 nos reemplazamos en la segunda derivada y nos queda 36 por 2 al cuadrado más 24 por 2 menos 48 y esto y esto nos da 144 que es positivo como el valor de x igual a 2 en la segunda derivada nos dio positivo significa que este punto es también un mínimo así que concluimos que la función tiene dos mínimos los mínimos de esa función serían en la coordenada menos 2 coma 75 y en la coordenada 2 coma menos 52 y tendría un máximo en la coordenada menos 1 coma 83 esa sería la conclusión de este ejercicio entonces vamos a comprobarlo con GeoGebra entonces vamos a graficar la función 3x a la 4 más 4x a la 3 menos 24x a la 2 menos 48x más 60 y podemos observar que esta función presenta un mínimo en la coordenada 2 coma menos 52 otro mínimo en la coordenada menos 2 coma 76 y un máximo en la coordenada menos 1 coma 83 aquí a la hora de evaluar no es 75 sino que es 76 6 entonces estos serían los mínimos y los máximos de dicha función para terminar vamos a hacer un ejemplo más de otra función también de grado 4 entonces vamos a encontrar los máximos y mínimos de la función f de x igual a menos 9x a la 4 menos 14x a la 3 más 6x más 6 en esta función de grado 4 no está el término que contiene x cuadrado es decir que ese término el coeficiente de x cuadrado sería 0 entonces vamos para iniciar este ejemplo como ya vimos todo lo anterior vamos a calcular directamente ya las dos derivadas la primera y segunda derivada entonces la primera derivada sería menos 36 x a la 3 14 por 3 nos da 42 x quedaría elevado al cuadrado más 6 en la segunda derivada tendríamos 36 por 3 que nos daría menos 108 x a la 2 y 42 por 2 que nos da 84 x y la derivada de 6 es 0 entonces aquí tenemos ya el resultado de las 3 de las 2 derivadas y vamos a iniciar calculando los puntos críticos entonces ¿quiénes son los puntos críticos? para los puntos críticos debo la primera derivada debo igualarla a 0 entonces la primera derivada es menos 36 x a la 3 menos 42 x cuadrado más 6 igual a 0 y vamos a resolver esta ecuación entonces para resolver esta ecuación vamos a utilizar geogebra para mirar la división sintética entonces antes de pasar a geogebra bajemos los coeficientes para la división sintética entonces para la división sintética bajamos coeficiente de x a la 3 menos 36 coeficiente de x a la 2 menos 42 y aquí toca tener cuidado porque no hay el coeficiente que tiene x entonces cuando no haya el coeficiente que tenga x vamos a colocar en ese espacio 0 y el término independiente 6 y vamos a hacer la división sintética entre vamos a buscar el número entonces vamos a buscar el número en el que vamos a hacer la división sintética para eso voy a utilizar geogebra entonces quedaría la función que voy a encontrarle el número de la división sintética es menos 36 x a la 3 menos 36 x a la 3 menos 42 x cuadrado menos 42 x cuadrado más 6 entonces tenemos que los puntos de intersección con el eje x son tenemos el punto menos 1 tenemos el punto menos 0.5 y tenemos el punto 0.33 podemos hacer la división sintética con cualquiera de ellos el que lo veamos más cómodo para hacer si por ejemplo cojo este 0.3333333 como tiene infinitos decimales yo creo que sería conveniente cogerlo con dos decimales por ejemplo podríamos tomar x 0.33 para tener una mejor aproximación en este que tenemos menos 0.5 lo podemos tomar completo menos 0.5 y en esta que tenemos menos 1 entonces hagámoslo con el menos 1 que nos queda más sencillo entonces vamos a hacer la división sintética con menos 1 entonces el algoritmo de la división sintética bajamos el primer número menos 36 multiplicamos por menos 1 nos quedaría 36 positivo hacemos la operación menos 42 más 36 positivo que nos da menos 6 multiplicamos por menos 1 nos quedaría 6 positivo operamos 0 más 6 positivo 6 positivo y 6 multiplicamos por menos 1 y nos queda menos 6 comprobamos que el último valor es 0 como tenemos tres números aparte del 0 volvemos a aplicar el algoritmo de la división sintética es decir bajamos los números como están y volvemos a aplicar división sintética y para esta división sintética escogemos otro valor de x ya escogimos el menos 1 voy a escoger el siguiente que es menos 0.5 entonces si escogemos menos 0.5 entonces nos quedaría bajamos el menos 36 menos 36 lo multiplicamos por menos 0.5 y eso nos da 18 positivo y a 18 positivo le resto 6 me daría 12 positivo y a 12 positivo lo multiplico por menos 0.5 y nos quedaría menos 6 cuyo residuo sería 0 ya que tengo los dos números escribo la factorización entonces ¿quién es la factorización? este menos 36 multiplicada por x este 12 positivo quedaría enseguida y multiplico por x y como aquí tengo menos 0.5 entonces acá le cambiamos de signo más 0.5 nuevamente multiplicado por x y como acá tengo menos 1 entonces acá quedaría más 1 y esto nos queda igualado a 0 entonces ahora vamos a encontrar los puntos críticos entonces para los puntos críticos para cada uno despejamos x igualamos a 0 y despejamos x menos 36 x más 12 igual a 0 en el otro x más 0.5 igual a 0 y el otro sería x más 1 igual a 0 pueden comprobar ustedes les dejo como ejercicio pueden pausar el video y comprobar que al simplificar aquí al despejar x y simplificar quedaría menos 12 sobre 36 sobre menos 36 que nos daría un tercio es decir que lo podemos aproximar como 0.3 o 0.33 como ustedes quieran escribirlo una aproximación en el segundo tenemos que el valor de x nos da menos 0.5 y en la otra el valor de x nos da menos 1 ya que tenemos los puntos críticos entonces para cada uno de ellos vamos a encontrar vamos a reemplazar en la función original y vamos a reemplazar también en la segunda derivada en la función original para encontrar el valor de y y en la segunda derivada para determinar si es máximo o es mínimo entonces vamos a hacerlo entonces voy a tomar el primer punto que tengo ahí que es 0.13 para x igual a un tercio lo voy a escribir completo un tercio pueden escribirlo un tercio o 0.3 como ustedes quieran entonces o 0.3 pues sería la aproximación entonces para x igual a 0.13 evaluamos en la función entonces primero la función evaluada en un tercio entonces ¿cuánto nos da? eso nos daría función evaluada en un tercio nos quedaría menos 9 multiplicada por un tercio a la 4 menos 14 multiplicada por un tercio por un tercio la 3 más 6 multiplicada por un tercio más 6 y el resultado de esto nos da aproximadamente 7.37 7.37 ahora vamos a evaluar el mismo un tercio que es aproximadamente 0.33 lo vamos a evaluar en la segunda derivada esto nos quedaría menos 108 por un tercio al cuadrado menos 84 por un tercio y esto nos daría un tercio cuadrado menos 84 por un tercio esto nos da menos 40 y menos 40 es negativo ¿qué implica esto? entonces ya sabemos que el punto con coordenadas x igual a un tercio que es 0.33 y igual a 7.37 es un máximo porque la derivada la segunda derivada nos dio negativo continuamos vamos con el siguiente para x igual a el que sigue es menos 0.5 en la parte inferior izquierda después de 0.33 sigue menos 0.5 para x igual a menos 0.5 vuelvo a repetir el procedimiento evaluamos primero en la función menos 0.5 y esto nos quedaría menos 9 por x que vale menos 0.5 a la 4 menos 14 por menos 0.5 elevado a la 3 más 6 por menos 0.5 más 6 y para menos 0.5 el valor nos da 4.18 aproximadamente y calculamos también en la segunda derivada el menos 0.5 para determinar si ese punto es máximo o mínimo entonces en la segunda derivada es menos 108 por menos 0.5 al cuadrado y menos 84 por menos 0.5 el resultado nos queda menos 108 por menos 0.5 al cuadrado menos 84 por menos 0.5 el resultado nos queda 15 que es positivo como es positivo entonces el punto concluimos que el punto en x menos 0.5 y en y 15 perdón y en y 4.18 es un valor mínimo porque la segunda derivada nos dio positivo y por último hacemos para x igual menos 1 entonces voy a hacerlo aquí repetimos el procedimiento para x igual menos 1 entonces reemplazo en la función y nos quedaría menos 9 por menos 1 a la 4 menos 14 por menos 1 a la 3 más 6 por menos 1 más 6 y este resultado nos da con f evaluado en menos 1 en la segunda derivada entonces nos quedaría f doble prima de menos 1 es igual a menos 108 por menos 1 cuadrado menos 84 por menos 1 igual entonces eso nos daría menos 108 multiplicado por menos 1 al cuadrado menos 84 multiplicado por menos 1 y eso nos da menos 24 que el resultado es negativo y como es negativo entonces podemos afirmar que el punto menos 1 en x 5 en y es máximo entonces con esto hemos terminado el análisis de dicha función y le hemos extraído los puntos máximos y mínimos finalmente vamos a comprobar estos resultados con geogebra entonces vamos a graficar la función la función es menos 9 x elevado al cuadrado perdón elevado a la 4 menos 14 x elevado a la 3 más 6 x más 6 entonces pues aquí en este gráfico como está no se puede como es identificar muy bien quienes son los máximos y mínimos así que voy a comprimir un poco el eje x y voy a expandir el eje y este trabajo también ustedes lo pueden hacer hasta que logren identificar en qué parte están localizados los máximos y los mínimos en este caso en geogebra podemos identificar que tenemos un valor máximo un valor máximo en menos 1,5 tal como habíamos visto acá el máximo en menos 1,5 3,5 el otro punto máximo 0,33 7,37 que es este de aquí 0,33 7,37 también es máximo y el punto mínimo en menos 0,5 4,18 menos 0,5 4,18 muy bien eso es todo y hasta pronto